muy buenos días mis amigas mis amigos chicas chicos por aquí bueno messi otra vez mi nombre es messi para quien no me conoce yo cole coleccionó ribbon lo mismo puede ser silicón lo mismo puede ser de vinil y bueno me gusta mucho tener esta colección hoy estamos aquí para qué para vestir este pequeño como les prometí este es un bebé que es de invita a invita y yo lo compré en email como mismo en otros más que he comprado ahora ustedes si quieren pueden ir a mirar el el vídeo anterior y van a ver el open box de él para vean para que vean los detalles es un bebé que tiene mucho detalle y su carita está esta bella lo venden o sea lo que lo pueden encontrar lo mismo en baroncito que en hembra ahora bueno como les prometí vamos a cambiarle su ropa vamos a ponerle su repita y vamos a probar a ver cuáles de estos pacifales sí pero sea cual de estos técnicos aquí tenemos uno azulito miren esto que preciosura pueden ir a mi página de ebay yo les voy a dejar la descripción en el abajo en el comentario lo pueden o sea la parte de los comentarios pueden ver la descripción donde lo pueden encontrar miren qué belleza y lo pueden encontrar y van a verlo también que están en color rosa miren qué lindo son pequeños bebés y miren el azulito donde usted le puede poner su tetico en realidad es sin el tete pero aquí lo pueden lo pueden detallar bien azulito y rosado lo hace la página de isaco iris una muchacha que de hecho es mi hermana y ella misma si ustedes ven miren qué belleza ella misma lo hace está en su página de ebay está mi página de ebay y ahí lo pueden encontrar si lo quieren comprar en cualquiera de los dos colores miren qué hermosura la hembrita y el varón ella lo hace ella misma le confecciona todos sus lacitos miren sus téticos perfecto y bueno por aquí tiene en plástico para que le puedan poner esto es solamente para arriba no es para baby es pues solamente para arriba o sea para muñecas para para bebé para dos no para ver no para bebés en realidad es para para los ritmos bueno vamos a vamos a seguir con este precioso bebé aquí tenemos bueno para probarle también con el lubricante porque si usted quiere no no es la marca esta puede utilizar cualquiera un gel para que no se le dañe a su boquita a la hora de probarle los estéticos o de ponerle pacifaya aunque yo no soy de ponérselos mucho debe echarles un poquito de de gel para que no le dañe todo lo que son estas partecitas por acá ven y se le vaya el color de su de su boquita tenemos este también vamos a probar a ver si le sirve y tenemos en este que está muy gracioso a ver cuál es simple aparte de vestirlo bueno vamos también aquí tenemos para prepararle su leche que solamente tiene el agua y aquí está la leche parent choice su lechita donde lo vamos a preparar con esta cantidad de agua para que para darle su su biberón también este biberón como ven y ya el agua está aquí en el nicho que tenemos por aquí su juguetico porque ya él estaba jugando su baverito su vivir para poder sólo poner cuando vaya a tomar la leche y esta repita como le habíamos hablado en el open box que se la íbamos a poner como lo prometido es deuda muchachas ahora mismo entonces vamos a ponerle su ropa como siempre lógicamente lo que es el bebé el de silicón es un poquito más aún más difícil para ponerle a la ropa porque porque a veces se pone un poquito como que estiquis se le dice en inglés no su la gomita pero él tiene un material que realmente yo les puedo decir que no pasa el trabajo déjenme ponerme cómoda porque estoy sentada en el piso y quiero que ustedes lo vean desde un ángulo apropiado creo que ahí lo están mirando bien ya este rapita es 6 new board a él le va a quedar perfecto porque porque él como les dije en el vídeo anterior que pueden ir a pasar a ver lo que es el open box cuando los recibí tiene 20 pulgadas de largo o sea que es su tamaño es un tamaño perfecto de un recién nacido toda la ropa que usted le vaya a poner de recién nacido no va a quedar perfecta es muy bien muy bien color muy bonito y muy suecito y se me va abajo vamos pequeños ya está vestido vamos a acomodarle su ropito por aquí abajo ya bueno yo le cambié el diaper en la mañana y ahora antes de de comenzar el vídeo también se lo cambié porque bueno había que que cambiarse y como ven ya esta vez te digo si este 6 en recién nacido y le queda bien ustedes ven a la hora de vestirlo no fue difícil chiquitico vamos a acomodarle como les expliqué de verdad en el silicón es tan suave que tienen que tener cuidado con su cabecita tienen que ponerle su cabecita como si fuera un bebé normal aguantarle la cabecita porque él es bien suavecito aunque mi chiquitico ya está vestido ahora vamos a darte tu bebé tu bebé miren le quedó muy bien qué lindo luce es la zona no me gusta mucho como les dije de hecho en esta semana tengo pintada las uñas azul el azul es el color del cielo es un color bien aceptable a la vista y el color del mar bueno el mar le da color lo que es los rayos olares porque de noche es oscuro de 10 azul porque bueno le da a los colores del cielo del sol miren qué bello está que ustedes creen le quedó bien le quedó perfecto ay chiquito qué lindo tú estás bueno vamos a bajarle por aquí su manito ya miren el dedito este se para ahí miren separadito el dedito miren como tiene todas las marquitas ahí le probamos a ver si podemos poner el dedito el otro día yo traté a ver cuando estábamos haciendo el vídeo pero no el estado mío y él lo que quiere es seguir durmiendo y tomarse su leche miren ahí está vestidito este gorro yo creo que tiene un defecto por aquí se pone un poco más para un lado vamos a ver cómo cómo se siente ahora ay dios mío miren esto miren esto ay si estás rendido dios mío ay qué chulo tú estás tú estás dormidito está precioso está muy lindo déjenme ponerle la cámara para acá para que lo vean qué precioso qué precioso miren miren por acá qué chulo él está rendido rendido como les dije no ven qué qué largo es tiene un tamaño perfecto miren su carita yo creo que está muy muy claro no sé si ustedes sienten que está muy claro que está dando mucha claridad y no lo ven bien vamos a ponerlo así miren esto miren esto ay dios está precioso está precioso precioso pero está pero dormido rendido miren el cuellito vamos a prepararle su leche vamos a acostarlo otra vez para acá vamos a prepararle su lechicha ay yo voy a prepararle para acá vamos a ver aquí tenemos bueno para prepararle su leche cogemos ya tiene dos onzas de agua que es lo que él va a tomar primero le vamos a poner miren qué chulo está esto qué lindo dice futuro rocky en el año of the year el futuro de los rocky aquí está está muy lindo este es de Walmart igual que este jueguito que tiene puesto también es de Walmart ya tiene su su vivi o sea o sea su no sé porque en otros países en España creo que le dicen vivi nosotros le decimos como babero al final bueno es lo es lo mismo ay dios yo lo que estoy es muy dormido vamos a prepararle la leche entonces aquí bueno es una onza de agua pasamos y le echamos su dos de leche ella solita ahí enseguida se se diluye ya creo que está bien diluida vamos a ver cómo está está bien y vamos a darle su leche vamos a cargarlo realmente muchas veces el video disculpen que los deje ahora por un lado y no los traje conmigo para acá solo que lo estoy acomodando porque como saben él es un bebé que está dormido entonces vamos a acomodarlo aquí arriba de su madre ay que fingidoso aquí está mírenlo para acá pero que que rendido de verdad está y entonces bueno seguimos conversando y vamos a darle su 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 leche después vamos a probar a ver definitivamente a ver vamos a poner la cabecita cuál de los de los de los técnicos le va a servir bien porque tiene la boquita ven como ven tiene su su envita ahí abiertiquen miren lo que lindo está vamos a poner para acá pero no sé si será lo suficiente profunda como para para la profundidad de de los de los técnicos que tengo mira lo que es chulo está rendido está dormidito bueno vamos a darle su leche aquí está lo ponemos aquí recuerden que solamente es ok quiero que detallen cómo se ve él tomándose bien bien abordable en el precio muy bonito porque la verdad es muy bonito su silicón es bien suavecito y bueno ahí lo estamos dejando tomándose su leche tranquilo con miren que miren que chulo se ve ok está rendido rendido vamos a ver miren acá es que lo que pasa que le está dormido miren esto ay dios mío bueno vamos a tomar un poquito más ah 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 esos ojitos que le cae esto y bueno como les contaban pues creo que es una buena adquisición yo se los recomiendo les voy a dejar si quieren el link eso no es un anuncio pagado ni nada solo que siempre cuando yo veo algo que les puede ser que se los puedo recomendar y que es posible a lo mejor lo puedan adquirir pues me gusta también compartirlo realmente con ustedes la boquita que chula está tiene sonarecita muy chula también bueno vamos a limpiarte la boquita y vamos a quitarte ya tu baby para poder ponerte la otra probarte tu chico aquí vamos a subirse por aquí y miren acá aquí lo tengo arriba está de lo más precioso ahí arriba de su mamá muy dormido vamos a ver si cansamos a verlo ahora vamos a probarle a ver algunos de los biberones o sea digo digo de los pacifera a ver si le quedan bien los que son los técnicos porque no sé la verdad porque no tiene si le puedo decir que tiene para coger pero no tiene mucha profundidad entonces vamos a probar a hacerle un poquito de gel como mismo les recomendé el gel y vamos a probar con este que miren el tamaño que tiene a ver como le queda esto es bien chulo es un osito igual allá adentro se puede guardar su su técnico en el momento de que no lo estén usando utilizando los baby este entra bien no les dijo que no miren a ver pero yo no noto que le llegue bien bien hasta atrás ven ahí lo usa y coge su muñequita bueno creo que todavía que realmente necesita necesita probar otro vamos a probar otro bueno este es un poquito más grande pero lo que tiene es más chiquita la esta parte necesita ven vamos a echarlo hace un poquito ayer también y se lo probamos este este tiene un color muy lindo miren como les dije ustedes se lo ponen aquí y queda perfecto para él no realmente no le queda bien no le queda mal lo que tiene es que es mío es grande la naricita se le queda un poquito afuera este es muy cómico vamos a probárselo hay otros más pero bueno lo podemos probar en otros momentos entonces vamos a ver este es gracioso porque queda muy muy cómico pero no sé si lo aguantará a ver no creo que le he resbalado demasiado vamos a secarlo un poco no es muy difícil porque está no puede tener tanto hier aparte yo creo que le toma demasiado la cara bueno finalmente yo no soy de ponerle mucho pero podemos usar el azulito de segundo que vimos y podemos usar este último también pero lo seguiremos probando vamos a seguirle probando bueno mis chicas mis chicos ya este chico está como ven ready para su cuna para su camita miren el tamaño que tiene ahí lo ven esta ropita ya le quedó muy bien le haremos otros cambios lo bañaremos vamos a separarlo un poquito disculpenme que los estoy llevando por atrás por atrás pero solo quiero que lo vean así de lejos ya completico y tengan la idea de verdad ya después ya de vestidito completo como este baby se ve ok chicas chicos mis chicas mis chicos les doy gracias una vez más por ser parte de este canal les doy gracias por compartir mi video porque sé que también lo comparten y si conocen de alguien también que le guste lo que es la vida de los ribas pues le puedes hacer llegar este video nos despedimos con este hermoso bebé que de hecho su nombre estaba pensando pero bueno si tienen alguna idea que nombre le vamos a poner todavía lo vamos a dejar para el próximo canal digo disculpen para el próximo canal no para el próximo video y voy a esperar si quieren bueno me sugieran a ver que nombre debía llevar este hermoso chico tan bello como está mirenlo aquí una vez más mis amigos bueno les doy gracias como ya les dije si no son parte de nuestra familia pues los invito también a que sean parte de la familia se suscriban al video el canal en ribbons le pueden dar a la campanita porque cuando le den a la campanita pues siempre van a recibir notificaciones de cuando va a haber un nuevo video si quieren ver el open box de este precioso video que es un video disculpenme de este precioso bebé pueden ir al video anterior donde hicimos el open box y realmente los detalles realmente los detalles ya después cuando usted lo va o sea lo está vistiendo le va a haber muchísimos más detalles que a lo mejor ese día no le vimos como miren como tiene esas marquitas que linda sus deditos con sus uñitas ok chicas chicos los dejo hasta el próximo video espero que les haya gustado que tengan muy buen fin de semana bye